Con el parado yo me de... Hay un chato por detrás de hacerla así Al pago la va a tirarle el cubata Me da tira el cubata? ¿Cómo dejas que te tire el cubata? Creo que todos los amigos morirán en el aire Igual está por arriba Es una versión 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 Atención que todo... Atención se aproxima Perla Banda Atención Atención